Bueno señores, estoy de vuelta y quiero pedirle al señor director, esto ocurrió en el año 2019, quizás alguna gente no recuerde, pero yo sé que desde que pongo el video la gente si lo recuerda y lo voy a poner con audio. El video se salvó de ese operativo de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esa fiscal, porque ustedes saben ahora mismo, mucha gente cae en ese tipo de trampas, hay gente que pone cámaras en su casa y la ve en su celular, la ve a lo lejos. Por ejemplo ahora que se alquilan muchas casas en plataformas digitales y demás, hay gente que va y alquila y no miren, en la sala tienen una cámara, que está ahí mirando y miran para el patio y miran, que usted tiene que revisar para que no le pongan una en el baño que sería irregular. Entonces mucha gente pone cámaras así que transmiten y a otros sitios, entonces supongo usted que llega a una casa, usted ve una cámara, usted rompe la cámara, pero usted no ha roto la base donde eso se está grabando. O sea, ya la gente no tiene el dispositivo de recepción dentro del negocio de la casa muchas veces. Ni siquiera creo que sea algo pensado por protección, no, 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 sencillamente porque la tecnología está cada vez más diversa, es un método asequible para la gente y se combinan cuatro negocios. ¿Qué fue lo que pasó en Villavásquez? ¿Qué pasó en Villavásquez? Entonces, esta es una barbería de dos jóvenes y ellos tenían, la barbería tenía unas cámaras y las cámaras estaban, la recepción de las imágenes, la grabación estaba fuera del negocio. Entonces estaban en otro negocio y ese negocio estaba cerrado. Los agentes de la DNCD llegaron haciendo esos desastres que iban a un operativo, se iban a llevar a esos muchachos presos porque ellos quisieron. Ahí no había nada, dijeron de que una barbería lujosa, la barbería, cuando usted levantaba los sillones, el otro día los mostrábamos, una barbería normal, pero a alguien le molestaba. Ellos pensaron que podían hacer un trompo y decidieron hacerle un trompo a esos jóvenes. Y entonces llegaron, pero ellos ignoraban que hubiese cámara y una de las exigencias que tenían era precisamente que le entregaran los videos. Cuando ellos supieron que ahí había cámaras, que le entregaran los videos, pero eso ya no era posible. Luego ese video con la voz del dueño de la barbería contando lo que pasó se hizo viral y todo el mundo, esos tres años, donde las cosas quizás eran menos virales que ahora. Pero se regó y hubo un proceso y el Ministerio Público anunció una investigación y ellos fueron detenidos y fueron junto a la fiscal llevados a la justicia. Y mucha gente dio testimonio de que en Montecristi se estaba haciendo costumbre que si usted quiere fuñirle a la misma gente, le colocaba un gramito y ya. Se era mayor narcotraficante. Y eso sabemos que no es una cosa extraña que pasa en otras localidades. Yo entrevisté gente afectada, que dieron testimonio. Uno se sorprende hoy con el testimonio de la fiscal que fue procesada, pero era muy diferente lo que les decía la gente en ese momento. La verdad. Entonces, yo quiero compartir con ustedes primero esto para que después veamos un poco para ver si entendemos la razón por la que el Ministerio Público ha decidido que retira todos los cargos. Vamos a ver esta parte, señor director, de la barbería. Ese momento del allanamiento con audio. Miren cómo deja caer una bolsa de cocaína con 5 gramos. Y miren cómo este hombre aquí, el otro policía, el otro agente también. Miren cómo deposita también otra bolsa de cocaína con una cantidad indeterminada que no se sabe en realidad lo que era. La cantidad que era. Mandado por la magistrada, miren. Todo aquetado por la magistrada. Si se dan cuenta, miren la caja de fósforo ahí donde estaba en el suelo, que no había nada. Dejada caer por el mismo cliente. Que estaban recortando el muchacho. El policía la ve. Se sorprende. Ahí otra vez le dice que hay cámara. Le dice que está todo siendo grabado. Y entran en un estado de pánico. Y ya la droga está puesta. Ya tenemos la barbería. Ya la barbería está llena de droga. Ya en tres sitios diferentes. Ya la barbería está inundada. Ya la barbería de droga en los dos zafacones y abajo del asiento del barbero. Ese cliente nunca lo habíamos visto. Antes de ayer vino. Vino antes de ayer y dijo que volvía ahora un rato a recortar eso. Antes de ayer vino a pelar. Entonces no se recortó porque el barbero que quería ponerle la trampa tenía otro cliente alante. Ahí entra Carlos, uno de los propietarios de la barbería. Pero le dicen cuenta que ya estábamos navegando en droga. Ya no tienen el repleto. Ahí llega la magistrada con su show. Sin orden. Sin ninguna orden. Míralo ahí. Ahí él le dice que la cámara está grabando y que ahí no había nada cuando llegaron. Y cuando pusieron la droga ahí también. Recoge la caja. Ahí la magistrada se sulfura. Y quiere que le busquen el video obligatoriamente. Que le busquen ese video. Le quita los teléfonos para que no llamen a nadie y quiere ver el video. El video está en otro lugar. Porque en la computadora no está en la barbería. La computadora está en otro sitio. Ella quiere que llamen al propietario de la tienda para sacar el video donde se ve. Donde ella manda a los agentes de la DNCD a poner droga en la barbería. Se vio claro, gente. Se vio claro como Pichardo. Un agente de la DNCD. Y el otro que entra. Se vio claro como ellos. Colocan la droga en los zapacones. Esa es. Esa es la ley que nosotros tenemos. Así es que ellos andan justificando su trabajo. Sabiendo donde se vende la droga. Así es que ellos andan allanando los locales comerciales. Y ahí tienen ustedes. Esta gente pasó de perseguidores a perseguidos. Y a la gente que ellos pensaron que lo iban a llevar como imputados fueron los acusadores. Eso fue así. Eso fue un proceso. Cuando esto se conoció. Esto colmó. Ustedes ponen Barbería Villavásquez. Bueno. Ito hizo no. Actual ministro de Industria y Comercio. Visitó la barbería y se recortó allá. Fue con alguien más. No me acuerdo con quién fue que fue. Pero fue alguien de la artista. Fue y se recortaron. La barbería se hizo famosa. Pero pasa que la vida sigue. Viene un día. Un día releva al otro. Y las cosas van pasando. Y a todos como que se nos fue de la mente la barbería. Porque evidentemente en la capital hay otros asuntos. Se sigue conversando. El mundo sigue rodando. Vienen otros hechos y ya. Y sabes que ese caso lo tiene la justicia. Y ya todo el mundo se desinteresa. Se desinteresa el abogado que está trabajando ayudando a los muchachos. Los muchachos van quedando solos. Que es lo que generalmente dice la gente en los barrios. Dice ustedes vienen aquí. Nos hacen una entrevista. Salimos todo bien. Que se yo cuanto. Pero después ustedes se van. Y hay gente que espera. Y entonces este caso pasó eso. Esa gente duró unos meses presos. Después le dieron una garantía económica. Algunos tenían prisión domiciliaria. Y aunque están fuera de las instituciones de las que son parte. Quedaron ahí como en ese estado de limbo esperando un proceso. Se hicieron varias audiencias. Una de las condiciones que pasó en este proceso es que ningún fiscal. De Montecristi quería subir. ¿Por qué no? Porque era una compañera fiscal. Que había sido compañera. Y que cómo iba a ser. Entonces de Villavasque menos. O sea no habían fiscales. Y por eso un escenario donde debe subir. Un fiscal que está regular. ¿No? En primera instancia. Bueno pues sube un fiscal de corte. Que generalmente cuando se apela. Aunque tomando en cuenta que no habían fiscales. Ese fiscal podía subir. Entonces se realizaron varias audiencias. He conversado con el joven que está narrando. Que es el propietario de la barbería. Y él dice que en estas últimas audiencias. Donde se decidió la suerte de este proceso. A él lo invitaron en una oportunidad. No podía ir. Puso una excusa. Y que las otras dos o tres audiencias no lo invitaron. No lo citaron. La palabra no es invitar. Si no citar. No lo citaron. De modo que él estaba ausente. El día que los jueces deliberaron y fallaron. ¿Qué decidieron los jueces? Esta es la sentencia. Vamos a ver señor director. Esa imagen de ese texto. La sentencia que le mandaba. Yo quiero compartir inicialmente. Las imágenes de la sentencia. Para irnos de manera definitiva. Al testimonio de la fiscal. En esa sentencia básicamente. Es siempre bueno leer el texto completo. Tiene 38 páginas. Y describe lo que hicieron todas las partes. Y yo creo que hay unas condiciones básicas. Primero. Habla del proceso. De lo que se acumuló. Del tipo de pruebas. Se puso a perder tiempo en ASIC. Haciendo pruebas. Se hizo peritaje. Eso también perdiendo el tiempo. Se fue ante el ministerio público. Se desplazó. Hubo una investigación. Eso también perdiendo el tiempo. Se hicieron interrogatorios. Eso también perdiendo el tiempo. Se hicieron unas acusaciones. Hubo un acto de prisión. Eso también perdiendo el tiempo. Porque hemos perdido el tiempo en esto. Al final. Esa gente hoy. Puede ir y demandar al Estado. Esos policías que estaban ahí. Pueden ir perfectamente. Y decir. Miren a mí. El ministerio público me acusó de una cosa. Y después dijo que no tenía prueba para eso. O sea. Mintió. Y la fiscal también. Ellos pueden ir perfectamente. Hay policías que lo hacen. Que lo han sido quitados. En esta o en otra circunstancia. Y van a un proceso. Entonces. ¿Cuáles son las salidas que tiene el ministerio público? No sabemos. Yo quiero pedir al director. Yo le compartí por favor la. La sentencia. Para leerles a ustedes específicamente. Dos momentos. Comenzamos con el primer momento. No sé qué le pasa. Sigan conmigo. Por favor. Vengan conmigo. Estén conmigo. Y súbanme la sentencia. Esa sentencia. Básicamente trata. Todos los aspectos. Que estas juezas. Juezas. Escribieron. A propósito. De su fallo. Debo decir. Que ellas habían hecho. Una lectura previa. Solo del dispositivo. Y después. Posteriormente. Hicieron la lectura completa. Ahí está. Es bueno que estén conmigo. En este momento. Nada más le pido. 15 minutos. Entonces. Ahí tenemos la sentencia. Comenzando. Por supuesto. San Fernando de Montecristi. Provincia de Montecristi. Fue el día 3. Pero se leyó el día 17. Y este es un caso. Que lleva a varios imputados. Sometidos. Varios imputados. A la justicia. Por. El tribunal colegiado. Fue el que juzgó. Dejuzgado de primera instancia. Del distrito judicial. Judicial. Y estaba presidido. Por la magistrada. Mercedes María Reyes Jerez. Jueza primera sustituta del presidente. En funciones de presidenta. Wendy Carolina Tabárez Pueyo. Jueza de paz. En funciones de suplente. Y Jacqueline de Jesús Toribio. Abogado ayudante. Designada por la corte de apelección. Del distrito judicial. De Montecristi. Entonces nos vamos al final. De la página número 16. Donde habla. La imputada. Al final de la página 16. A ver. Efectivamente. Donde habla. La imputada. Carmen Lisset Núñez Peña. Mírenlo ahí. Al final de la 16. Dice. En esa parte. Imputada. Carmen Lisset Núñez Peña. Hizo uso de su derecho constitucional. Y procesal de declarar. Manifestando en síntesis. Yo tendría que decir tantas cosas aquí. Mi vida. Está como una pluma. Que no se puede recoger. Esto está en todas las redes. Eso fue un daño que me hicieron. Me han hecho un daño. Por el solo hecho. De hacer mi trabajo. Yo era quien más trabajaba. A mí en un allanamiento. Se me rompió una pierna. Estaba enferma. Y me mandaron a buscar así. Para ser testigo. Ya no me queda nada. Perdí a mi madre. Perdí a mi padre. También a mi hermana. Perdí un embarazo. Y estando de licencia. Me hacían venir como testigo. Yo era la fiscal que más trabajaba. El inspector Domingo Cabrera vino y me dijo. Vine a aplastarte. Eso fue. Porque yo estaba lesionando intereses de Jean Alain Rodríguez. Dice ella. Pero lo único que yo no perdí fue mi fe. Se lo pido todos los días. Se lo pido todos los días. A Dios. Mira como está hoy preso. Y ha sufrido mucho. Pero Dios está ahí. Hacen un registro. He sufrido mucho. Perdón. Pero Dios está ahí. Y hacen un registro de vehículo. Magistrada. Usted sabe cómo debe hacerse eso. Domingo Cabrera y Miguel empezaron a hacerme preguntas. Ellos le decían que vinieron a destruirme. Que Jean Alain los envió. Pero miren dónde está él. Dice ella. Hoy. Porque yo creo en Dios. El mismo magistrado Antonio dijo que no pusieran esas armas. Pero ellos la pusieron. A mí me quitaron todo. Me obligaron a renunciar. La magistrada Joana. Y él lo sabe. La testigo. Señala al magistrado Antonio Domingo Cabrera. Me dijo. A ti te vine a aplastar. Ellos me dijeron. Que me fuera un tiempo para donde mi familia. Yo me iba. Y no me estaba fugando. Recuerden que salió una noticia de que ella se estaba tratando de escapar del país. Ella dice. Ante los jueces. Que en realidad el ministerio público le dijo que podía salir. Y dice. Yo lo que digo es que Dios se los perdone. Digo. Me dijo que me fuera para donde mi familia. Todo el mundo me dio la espalda. Solamente la magistrada Socorro Rosario se mantuvo a mi lado y nunca me ha abandonado. Por el rebu que me hicieron, Jan Alain, me cancelaron mi visa. O sea que la embajada de Estados Unidos le canceló la visa a esta fiscal. Saben. Saben que me engañaron. Dice algo así. Que la maltrataron. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Bueno. Lo perdí todo. Yo me perdí un ching, señor director. Estoy como usted. Entonces, dice. Señorita. En el cambio de página. Se me fue. Dice además. Perdón. Por el rebu que me hicieron. Perdí mi visa. Efectivamente. Ella dice que fue Jan Alain. Saben que me engañaron. Me hicieron renunciar. Yo tenía dos órdenes de rebeldía. En contra del joven que le acusa. Ese es el joven. Que fue y llevó la cajita de fósforo. Con un poquito de droga. Ella dice que él tenía rebeldía. Lo perdí todo. Pero existe un Dios. Y yo creo en Dios. Tenemos la fotografía. Que se la ha compartido. De esa fiscal. Esa fiscal. Fue la única. A la que le retuvo. El ministerio público. Una acusación. La de armas. Y según la sentencia. Las pruebas eran insuficientes. Dice que la testigo principal. Que fue una fiscal que actuó. No respondió a las preguntas básicas. El vehículo no era de ella. O sea. Si el vehículo no era de ella. O sea. Me tenía que demostrar. Sin ninguna duda. De que esas armas pertenecían a ella. Y entonces. El tribunal. En ese único delito. Si que emite la descarga. Si no vamos al final de la sentencia. Señor director. Vamos a ver. Una cosa importante. Y es. Decirles a ustedes. Y con eso termino este tema. Decirles a ustedes. Que aquí no hubo un acto de descargo. De esos agentes. Aquí hubo un retiro de la acusación. Por parte del ministerio público. Que ahora está en indagatoria. Y hubo. Una descarga. Respecto a la fiscal. Con relación al único delito. Que le mantuvieron. Y eso ya es la página final. Señor director. En la página final. Explica. Que es donde los jueces. Dándole los dictamen. En el fallo. Las magistradas. Dicen. Primero. Se declara. La señora Carmen. Lisset Núñez Peña. Dominicana. No culpable. De los hechos. Puestos a su cargo. Por insuficiencia. De las pruebas. Presentadas. Por el ministerio público. En su contra. Por consiguiente. Se dicta. Sentencia. Absolutoria. A su favor. De conformidad. Con lo establecido. En el código penal. Se declara. De oficio. Las costas penales. Y se muestra. La sentencia. Entonces. Cuando ustedes ven eso. Ustedes se dan cuenta. Que ahí no hay. Una decisión. Pueden venir conmigo. Respecto. A los demás. O sea. A los agentes. De la DNCD. Con respecto a esa gente. El ministerio público. Retiró. Representada por ese procurador. A tu punto. Ahora. Representa eso. Todo el ministerio público. Según la ley. El ministerio público. Es uno. Cuando actúa uno. Actúa a nombre de ese cuerpo. Que es el ministerio público. Ahora. El ministerio público. No está conforme. O sea. Los titulares. Que dirigen esa entidad. Por eso. La procuradora general de la república. Ordenó una investigación. Que ahora está. En la inspectoría. Del ministerio público. Que tiene que determinar. Entrevistar a ese señor. Y que le explique. Y llamar a los otros. Y ver. Y que todo el mundo le explique. Cómo fue que se hizo esto. Cómo fue que un caso. De ser un escándalo público. De tener todos estos elementos. Terminó en agua y sal. Eso es básicamente. De eso es que vamos a estar pendientes ahora. De qué se hace. Yo he consultado. Le preguntaba por ejemplo. A un ex director. Abogado. Ex director. De la escuela del ministerio público. Qué posibilidades existen. De por ejemplo. Apelar. Esta decisión. Por parte del mismo ministerio público. Y me dijo. Todo lo que se haga ahora. Sería un invento. O sea. Actuó. Y actuó. Qué puede hacer el ministerio público. Para revertir. Pienso que nada. Estos señores. Que quedan libres. Y ya. O sea. De hecho. Toda medida que tuviesen de limitar su libertad. Ya han sido levantadas en el día de ayer. Hoy. Ellos son hombres libres. Y esto ya. Pasó. Ese es el problema. Ese es un problema. Porque hay una grabación. Que hay que explicarla. Y hay un juicio no convincente. Si al final. Por ejemplo. Hacen un juicio. Y se actúa. Como se debe actuar. Y el ministerio público se para. Sostiene. Busca a los testigos. Si no van los citas. Si no van. Les dan orden de arresto. Y si hace una discusión plena. A usted no le queda duda. Pero este es un caso. Que quedó. Sellado por la duda. No hay. Nada que hacer con eso. Voy a ir a la pausa. Cuando regresemos. Tenemos más. Agradezco. A la joven. Que estuvo ayer cubriendo. Que en realidad. Estuvo en esta cobertura. Debo decir. Que probablemente. Sea la única periodista. Que estuvo grabando completo. Que es Rosa Iris Mercado. Ella trabaja para. Telenoticias de telesistema. Y es corresponsal. Y entonces. Por eso también. De alguna manera. Uno puede tener al día. Y al tanto. Lo que ocurre con estos hechos. Así que. Muchísimas gracias también. Ella también dirige un periódico local. Y en el periódico local. Pusieron incluso el video completo. De la audiencia. Que dura aproximadamente. 40 minutos. El momento en el que. Lee ese dispositivo. De 38 páginas. Vamos a la pausa. Y regresamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.